Y si te falta en mi alcova Recordé todo de ti Tu aroma puro Sentí tus pasos lentos Escuché tu voz de cantarina Pero fue solo un sueño Y si es de falta por la madrugada Te busqué como perro a su amor Lanzé mis manos y regresaron vacías Mi cuerpo sin ti Es friolento La resequedad de mis labios brilló Por tu ausencia Hiciste falta ayer El aroma del café huyó La esencia del vino tinto Se la robó el tiempo de esperar Hiciste falta por la noche Porque tu presencia Es como faroles Que alumbran mi ser Hiciste falta ayer Porque eres la que enciendes Te llamas con tu mirada profunda Hiciste falta ayer Hiciste falta ayer Hiciste falta ayer Hiciste falta ayer